Jesús me dio la fortaleza que necesitaba Para resistir al mundo que ya conocía Jesús me dio la fortaleza que necesitaba Para resistir al mundo que ya conocía Donde quiera que yo iba el enemigo me tentaba Poniéndome cascaritas para ver si yo caía Donde quiera que yo iba el enemigo me tentaba Poniéndome cascaritas para ver si yo caía Yo sabía que él es engañoso Yo sabía que él es embustero Yo sabía que él es engañoso Yo sabía que él es embustero Yo sabía que él es mentiroso Y que de lo falso él es el primero Yo sabía que él es mentiroso Y que de lo falso él es el primero Satanás es un pobre diablo Tira palos, tira piedras Y cuando vea que su Cristo se huye Somos amigos de Dios Con él no voy a pelear porque ya está vencido Hace más de dos mil años que lo derrotaron Con él no voy a pelear porque él está vencido Hace más de dos mil años que lo derrotaron Y por eso por ahí anda pataleando y malherido Cual animal con soños y venenos es el diablo Y por eso por ahí anda pataleando y malherido Cual animal con soños y venenos es el diablo Oye mi hermano que tener cuidado No te confíes de su picardía Oye mi hermana que tener cuidado No te confíes de su picardía Si se cruza un pensamiento raro Brugifica a Cristo y él se va enseguida Si se cruza un pensamiento raro Brugifica a Cristo y él se va enseguida El enemigo está enojado se pone rabioso Cuando ve la forma como alabamos a Cristo Que comienza sus ataques a sabiendas que nosotros Andamos con la armadura poderosa del bendito Se la lleva de olvidadizo Porque nosotros te hemos desquidado Porque quien sabe que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado Porque quien sabe que con Jesucristo Todo el que se meta queda derrotado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!